Ahí está. Contra Druida. Viendo cómo se le dio la primera partida, es un poco cuestionable incluso, pero vamos a ver qué tal. Recordamos que... Más Sansa ha tenido a lo Neymar. Un poquito, ¿no? Así me da el aire. Va a empezar Moza, Moza. Un día intentaré cantar algo. Bueno, no, es mentira. Sí le encanta cantar. ¿Qué va? Bueno, turno uno. ¿Va a jugar reflejo exacto? Ni de coño. Perdón, pero... ¿sí? ¿Has visto? Es que yo por cómo lo he hecho de lanzado digo, pues lo va a jugar. No tiene mucho así, ¿no? No protege nada ni hace nada con esa jugada. Bueno, para Más Sansa no hace moneda crecimiento. Es que puede hacer un turno bruto, me parece, ¿eh? Puede hacer... Ahora hace crecimiento y luego puede hacer... Sí, sí, sí. Es que hace un olor de cuarto. Ah, claro. Es verdad. De tercero, perdón. Va a hacerle Anzenol Lord de tercero. Parece buena. Sí lo es. No, eso es. Es la mejor jugada que puedes plantear, de hecho. Hombre, tercer turno, tener un 5-5 en mesa y robarte dos cartas, nunca... Bueno, yo no lo rechazaría nunca. Y además que el 5-5 ese no se lo va a poder quitar. Hombre, lo único que puede quitárselo es con una bola de fuego, pero nosotros sabemos que no la tiene. Y para Más Sansa, aunque le tire la bola de fuego, es robarse dos cartas, quitarle uno de sus ultimates. Digamos, ultimates de finis... Sí, una de sus chispas para... Pues... No entiendo la jugada. No, no la ha molado. Bueno, mira, pues no la ha molado, pero... Oye, pues mira, les había robado la bola de fuego detrás, eh. Y le ha salido bien. A lo mejor Más Sansa simplemente ha hecho lo de das dingo para que se lleve das dingo, la bola de fuego. En caso de que él la tuviese. ¿Pero tú vas a gastar una bola de fuego en un das dingo? Yo no, y este tampoco, por lo que parece. Es que me parece una jugada muy flojucha, ¿no? Ya, pero Más Sansa, bueno, si cuela, cuela. El Caminashore sí que puede ser que se lleve la bola de fuego. Sí, con la... Con la pasiva de... Con el 1-3. Claro. 1-3 bola de fuego. O tiro... Ah, no, que tiene cinco cristales. Ahora mismo ya los dos sin herverar, que tiene en la mano, los va a utilizar, claro. Es que los... Está pensando en utilizarlo ahora, porque sabe que se los va a comer, en realidad. Pues ya en el turno siguiente le sobra un mana, si no juega, para jugar el Ancient of Lords. Esta baraja... La baraja de druida no suele llevar ningún coste 1, a no ser que sea la baraja de druida con token, que lleva el 1-1. Sí, lleva la sargenta... Perdón, la escuda de la argenta. El 1-1 con escudo divino. Ah, le va a matar el 1-2. Le va a matar el 1-3. Así no le puede matar el caminazo con bola de fuego. Y ahora es cuando nuestro querido amigo... No porque lo sabemos, ¿no? Pero imagínate que llega... Yannoy dice... ¡Ah, polimorfia! Sí, pero no... No se ven las polimorfias en construido. Hay barajas de magos que llevan una... Pero ni siquiera son las de congelarte. Yo creo que son más de agresivo, incluso. En fin, sea como sea, aquí tenemos a Yannoy, que tiene un turno por delante. A ver, yo sinceramente, me parece que Dracobas... Sí, pero Dracobas te pone una situación un poco fea, ¿eh? Bueno, Dracobas, no. Ahora que lo pienso, no es una jugada tan buena porque te lo quita en mesa. Pues te lo quita gratis. Sí. A cambio de un escudo divino, que es un intercambio totalmente rentable. Sí, claro. Pues es que no tiene una jugada mucho mejor, ¿eh? Nada la va a hacer. Se lo está pensando y al final no... ¿Le cuesta? A la jugada no es fácil, obviamente. No tiene ninguna jugada que digas. Esta es la buena, porque no tiene ninguna para limpiar. Vale, le va a quitar simplemente el escudo divino al Caminasol. Para que no pase lo que comentábamos, ¿no? Que se lleve un Draco azul completamente gratis por el escudo divino. Pero aún así yo me llevaría... Aunque se quedase en uno. Bueno, aquí está el Dardingo, como lo va a cambiar con el acolito del dolor. Le va a dar una carta. Arma. Y va a ver. Bueno, por arma quiero decir habilidad de druida. Habilidad pasiva de druida. Que es como un arma 1-1. O algo así sería. Y la verdad es que aquí tenemos a... Sí, sí. A Yarno. Yarno. Que tiene un montón de cartas en mano, pero la verdad no las puede utilizar para nada productivo. Es decir, él tiene sus bloques o su intelecto arcano, pues muy bien. Pero robar más cartas no es muy producente. Porque si te fijas, si usa un intelecto arcano, tiene 9, se queda... No, y robaría y se quedaría en 10. Claro, pero si al final usa otra, luego... Hombre, tendría que usar otra carta para luego no quemarla del turno. Pero vamos, tendría que desmanar libre si podría usar cualquier... No sé. No sé si está pensando en congelar ya. Yo me esperaría un turno para congelar. De hecho, este turno yo creo que le he regalado a un Draco, eh. Pero en plan, toma, para ti. El Draco este, haz lo que quieras con él. Pues él no opina lo mismo. De hecho, o... No, la verdad es que con estos jugadores no estoy coincidiendo las jugadas para nada. Hombre, lo que está claro es que él quiere aguantar su combo del 0-7 con... Con la nova escarcha para matar todos los bichos y que haya un bicho más en mesa. De hecho, ahora mismo lo va a hacer. Lo que no sabe el jugador oriental es que el silencio en la mano de Masan... Lo tiene ahí guardadito. Bueno, guardadito se lo acaba de robar. Todo desde a la estraza, carta muy útil y muy buena para este mazo. Para todos aquellos que no sepáis bien cómo funciona el mazo de congelar, simplemente tú aguantas la mesa, dejas pasar los turnos, llega el turno 9. A ver, esto es la situación ideal e idónea. Esto no es una rajatabla que dices que es así y se cumple el puto. El mazo se supone que mata, sí, ¿no? O sea, llegas a turno 9-10, bajas a la estraza, le quitas la mitad de la vida a tu oponente porque tú no bajas la vida a tu oponente. Lo dejas en 15 y al turno siguiente, como tú tienes bloques de hielo para que no te maten, al turno siguiente tú lo frías a chispazos. Y aquí viene a jugar para limpiar mesa y ahora el silencio le va a crujir. Lo tiene claro, Mazan, ¿eh? Hombre, como para no. Silencio a ese y el 1-1 ese fuera de aquí, anda. Y te toca. Vamos a ver el drau. El drau es muy buena también, ese drau. Bueno, pues Tarnor y Blizzard. No creo que... Vamos a ver, es que el drau de la ventisca ha sido... Puede ser hasta decisivo. De todas maneras, tiene un problema ahora mismo ya no y es quitarse a 5-10. Para quitarse 5-10 con una ventisca no lo va a poder hacer, con dos tampoco. No, no lo va a poder hacer, de hecho yo creo que el 5-10 se va a quedar ya, lo que queda de partida lo vamos a ver ahí. A no ser que se roba otro 0-7. Bueno, pues Draco, no va a hacer ventisca. Se está jugando muy raro, pero bueno. Se roba un flamestrick, francés. Y Iceblock. Muy bien. Hombre, yo creo que quería curvar el Iceblock para poder acelerar ahora en turno 9 viendo la jugada a Alex Traza. A Alex Traza. Lo que pasa es que... Sí, pero antes también ha preparado una así y luego se ha hecho el lío. Ragnaros también, madre mía. Va, fiesta. Más le vale cambiar así. Y 8 daños que va a hacer Ragnaros. Y se asegura los 8 daños de Ragnaros. Y ahora a ver cómo te quitas el Ragnaros y el 5-10. Porque el Frenstein está muy bien, pero... A Ragnaros no lo matas. Bueno, en realidad sí, porque le puede tirar el Frostbolt también. Pues nada, va a intentar acabar con él, pero... Ahora es que no llega. Tiene Thalnos, el doble lanza y 3, ¿no? Que serían 4 y 5 y 5-10, 14, ¿no? Y pasiva 15. Pero tenía otra carta, me parece, ¿eh? Bueno, el fuego... No aparece en este turno. No llega, la bola de fuego no le da. Sí. Si baja el Thalnos, ¿no? Sí, justo 10. Ah, bueno, sí. Thalnos... Thalnos, bola, doble lanza de hielo, son 6 y 2. Y la cara... No, son 10. Las lanzas son 10 daños. Y la otra son 4, 14. Y la bola de fuego, 7, 21. Con Thalnos, son 21 daños. Claro, y lo tiene. Ah, pues sí. Ahora sí que parece... ¿De hecho lo ha ganado? Sí. Sí, así gana el mazo. Ha hecho justo lo que hemos... ¿Están 21? Sí. Entonces no le mata. Si se pone armadura, no le mata. Ah, vale. Está en armadura ahora. De todas maneras, ha jugado mucho mejor ya en nuestra partida que la otra que la hemos visto. Pero además de una manera radical, tampoco es que haya hecho... No, pero la otra partida en realidad la ha enfocado perfecta. ¿Sabes? Si tenía el daño para hacerlo. Lo que pasa es que se ha liado con el Arcano. Bueno, y le ha faltado precisamente esos 3 cristales... Bueno, no sé si los 3 como tal, pero el coste que ha invertido ahí en ganar. Y de hecho no le saca el bloque de hielo aún. Ah, bueno, sí. Sí se lo saca, pero ahora tiene 21. Creo que es letal justo, ¿no? Si hemos contado bien nosotros, es... Thalnos... Sí, 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 es letal. Thalnos... Descarga... Lanza, lanza, guarda de fuego. Sí. Está contando. Está diciendo, a ver... 4, 6, 8, 9 y 10, sí, sí. Y son 10, 14, 21. Ahora se pondrá todo contento, mira. Pero lo hará. Cuando se dé cuenta de que tiene letal, se pondrá contento, mira. Pero que se dé cuenta. Ha contado 3 veces, por lo menos. Mira, mira, otra vez va a contar. Y dice, sí, 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 le mato justo. ¡Joder, qué bueno soy! Ole. Y a Massa le va a dar bastante la vida a perder así, porque él ha tenido en su mano... Y ole. El aguantó la partida. Victoria para Llano, que se pone 1-0 en este mejor de 3. Recordamos que estamos en la ronda de los winners, los que han ganado su primera ronda. En caso de que gane la segunda partida... Oye, pues yo quiero que gane este. ¿Por qué? Porque así vemos a jugar a Massa contra... Suponiendo que Nims gane. Sí, si siempre ganan los que juegan contra el oscuro. Llamémoslo oscuro, ¿vale? Hay alguien allí en el grupo que no sé quién es, pero nunca está. Y siempre pierde. Es el lado oscuro de la fuerza del Hearthstone. Pero bueno. Pues sí. Estaría bien esa partida, ¿no? Que gane más a la segunda y a la tercera tenemos una venganza, como dices tú. La revancha. Pues vamos a tener Miracle contra Congelar. Pues es horrible, ¿eh? Para Miracle es horrible el peiling. Pero ¿cómo ganas ese empanejamiento? Si el bloque de hielo te destroza. O sea, el bloque de hielo y el otro, los dos secretos te destrozan. Los dos. Lo que es Congelar y eso te da igual. Pero ¿por qué ha elegido Miracle? No lo sé. No entiendo cómo le quiere ganar. Mira, esa carta ya te está privando de hacerle muchísimos daños. Además, más antes, en el momento en que ha visto su mano, ya está haciendo con la cabeza que no, que no, que no. Es que no... Madre mía, y esto tiene buena mano, ¿eh? Porque tiene el 1-3... El bloque de hielo, que es un... Que como no se lo mate... ¿A qué estás pensando? ¿Se hacerte uno a ti o hacérselo al otro? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, o sea, la mano de Miracle... Muy floja, sí. Más contra esta... En esta partida yo no sé si se había rentado incluso bajarse el 3-3. Hace dos años, para por lo menos meter presión en mesa. Bueno, otro mi... Nah, esto no vale para nada ahora. Ahora en concreto no. Pero no se ha encontrado. Más adelante sí. Y de hecho, si te ves Torcano o Acólito... No, no, es Acólito ahora. Acólito ahora... Vamos, seguro. Pues no, no es tan seguro. Se lo vuelvo a pensar. Hombre, yo creo que ya no... Después de ver cómo jugó la primera partida de antes... No, ha mejorado, hombre. A mí me ha... Me ha sorprendido que un jugador que se supone este nivel haya fallado un... Un Lethal, como quien dice, en dos turnos así sencillo. No sencillo, no sé. A ver qué cartas ha robado más buena, ¿eh? Un Colot. Eso es buenísimo. Da más dos, más cero. O más cuatro, más cero. Pero ahora mismo... No, le va a llevar mucho. Y no puede tirar cuchillos ni nada de eso, porque como tiene cuchillos le está regalando cartas. Y le va a regalar por lo menos dos. Tiene un problema. Es que si se quiere quitar al 1-3, le tiene que regalar dos cartas. Y si no se lo quita, pues se va a robar dos cartas. Porque le va a pegar un tiro con su pasiva, va a robar una... Y luego cuando se lo quiera quitar Mazan, pues le dará la segunda carta. Y ya habrá sido completamente rentable el 1-3. Porque te habrá dado dos cartas. De hecho se las va a dar directamente Mazan. Ahí lo tiene. Bueno, ahí vamos como... Limpiaba mesa un poquito, con esos daños que decías y con ese daño del arma. Y vamos a ver el turno ahora del jugador. Bueno. Tampoco tiene un turno... Nada especial que hacer ahora. Creo que debería... Jugar otro 0... Ponerlo de 0... Otros dos 0-2. Para luego protegerse su dragón al turno siguiente. Pero tú lo jugarías con Ingeniería Novata los 0-2 ahora. No, jugaría la de robarme dos cartas y luego seguramente jugaría la de poner dos 0-2 para luego poder proteger mi Draco. La única manera que tiene Matate el Draco es con un Eviscerar de segunda carta en ese caso. Sí, bueno, el Eviscerar de hecho lo tiene, pero... Es que a esta baraja en realidad no le preocupa que le maten las cosas. O sea, si tú te das cuenta te va a bajar un Draco que es un 4-4, pero que roba carta. ¿Qué es el objetivo de la baraja? Llegar a profundizar la baraja entera para encontrar las chispas y la destraza. Mira, además se ha robado una bola de fuego, no es nada malo. Ahí está el Mirror Image que decías tú, ese reflejo exacto. Va a jugarlo para proteger luego su dragón. De un ataque. Que quiere matar al dragón, pues que gaste un Eviscerar. A él le parece bien. Son 4 daños menos que le hacen a él y 4 daños que se ahorran. Y más saben que van a tener que empezar a gastar pullazos. Necesita liquidez de cartas, por decirlo de alguna manera. Bueno, paso a las sombras que con el héroe no es nada malo. Incluso con el agente no es nada malo. Ah, mira, los está dejando para el cuchillo. El cuchillo que está más cantado que nada. Se le ha cantado, le he dicho, oye, tengo cuchillos ahora. Y ahora es cuando... Y dice este, pues vale, me da igual el cuchillo. Y ahora es cuando el amigo Jan no hace círculo de sanación en mago. Uf, estaría bloqueo, ¿eh? O pongo un tótem y es el 02 que cura. Sí, pero no. Pues de momento en este turno 5... Viendo cómo está jugando, ahí va... Ah, tiene que hacer... Él tiene que seguir con su plan de jugar el Draco este turno. Ha jugado lo de poner dos tokens para poder hacer esto este turno. Obviamente, la jugada de Mason ha cantado los cuchillos. Pero sigue siendo rentable. Cuchillos... Bueno, ahora con el... No, porque el Daily Boys no lo aprovecha bien. Si lo juega. Quizá aquí la mejor jugada sería hacer moneda Bancliff y cambiar el 3-3 por el 4-3. Y tener un 6-6 en mesa. Hombre, la única manera que tiene de quitarse el Bancliff es la bola de fuego, que ya hemos visto. Bueno... A ver, tiene más maneras, ¿no? Pero... Es que ahora... No sé, no me gusta ahí... Es que claro, con la bola de fuego, el Bancliff, 6-6 justo. Dejárselo ahí a la bola de fuego. No creo que le haga mucha gracia. Y no puede hacer... Pero esa jugada sí que no me parece nada. No, no era esto lo que yo estaba pensando tampoco. Nada espectacular. No le deja nada de ventaja. De hecho, puede volver a repetir con otro Draco. No, no, no va a repetir con Draco. ¿Va a hacer doble barrera? Bueno, doble... Va a ser doble secreto. Ahí lo llevas. Hombre, la jugada está bien porque al final gana tiempo, ¿no? Bueno, empezamos con las escrituras... Ah, yo creo que la da la Inter sin querer o algo así. Sí, ha sido un buen... Y ha salido su última conversación. Pero tampoco venía nada de escritura. Bueno, ahí están los cuchillos a ciegas. Necesita tempo, digamos. Estaban en chino, ¿no? De todas maneras. Sí. Hombre, Massant me parece que no es norteamericano de pura cepa. Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿no? Es brasileño, ¿no? Ah, no. Por el pelo decía yo, ¿no? Decimos... Oh, qué malo. Como Dani Alves y Neymar. Bueno, a lo que vamos. El tempo que ha ganado ahora mismo... Es brutal. Ya no con el doble secreto... O sea, tiene la partida ahora mismo muy, muy bien. Pero es que para perder, él tiene dos bloques de hielo contra Miracle. Que Miracle, digamos que es aguantar el socavón de un turno. Es que Miracle te mata en un turno. Si tú tienes un bloque de hielo, ¿cómo te mata Miracle? No puede ganarte. Bueno, puede ganarte después, pero te tiene que ganar dos veces. O sea, para que entendáis lo que queremos decir es que esta, la baraja de congelar, se basa simplemente en que tú la tienes que quitar la vida poco a poco. O sea, con un combo de un golpe, es el único mazo al que no matas. Porque tú haces tu combo, le metes un golpe enorme y dices, no, no, si yo me muero, que tengo aquí el bloque este. O sea, tienes que ir metiendo presión poco a poco y desgastándole. Y así ganarle. Yo, de hecho, el último que gané jugando contra un mazo de congelar, le gané haciéndole agotamiento. Por falta de cartas, por fatiga, le acabé ganando. Le saqué el último bloque de hielo, le dejé en uno, le di turno y ya no tenía cartas. De hecho, esa es una de las mejores ganeras, ¿no? Tú eres inmune hasta que te toca. Hasta que te toca. Estás en uno, ¿no? Pues te toca. Ingeniera, vamos a ver qué se roba. Segunda bola de fuego, madre mía, cómo es tan amigo. Y ahora tiene que empezar a buscar al Estraza, no sé si va a empezar a seguir robando. Y está otro Draco. Sí, sí, va a buscar al Estraza, si lo tiene clarísimo. Y no. Él sabe lo que tiene que hacer. Tiene que encontrar al Estraza y cuando la encuentre, tiene Lethal. Y además contra Miracle, Lethal es bastante eficaz. Hombre, puede hacerse farsir con Paso de las Sombras, si lo tiene. Pero es que no hay más. Entonces, aquí está, se sale el subastador. La verdad es que Mazan para estar tal y como está la partida, tiene una buena mano. Otra cosa es que le sirva bastante poco. Él lo sabe. Él sabe perfectamente que no... Es que mira la mano que tiene, ¿eh? Porque en realidad la mano contra cualquier otro mazo diríamos, que tiene daño para aburrir. Sí, viendo la perspectiva que estamos viendo, o que estamos teniendo ahora mismo, en este instante, es como, bueno, pues... Pues nada, le gana fácil y fuera, ¿no? Le va a pegar a él. Claro, le va a pegar a él. Tiene que acelerar ritmo porque si no... Claro, Mazan no sabe que su rival no tiene a la estraza. Pero la sigue buscando. De hecho, este turno va a robar otra carta. De hecho, puede robar hasta tres, incluso. Si va muy Cebu, lo malo es que se quedarían diez. No, porque tiene para congelar también. Se puede robar otras dos. Ah, sí, claro. Ahora congela y luego tira a lo otro. No, va. A ver, yo te tiro eso primero. ¿What? Ah, no, no, eso no utilices. En realidad sobran... ¿Podría intentar matarle? Están 25. Con la chispa la haces 6. Y 6, 12. Y 4. 16. Hombre, si tuviera otra lanza, tiene daño de sobra. No, le faltaría todavía. ¿Sí? Para matarle en un turno, sí. Ah, no, yo a lo de matarlo en general. Para matarlo en dos turnos, vale. Vale, va, le va a congelar. Yo creo que lo más normal es esto. Le quito un dañito. Porque ve que la estraza no viene y que le hace falta. Y además debería venir ahora. Sería el mejor momento por poner... Hombre, si se ha robado este turno, obviamente el turno siguiente es GG. Por poner el timing, digamos. No, Mazan se va a robar por todas las que hagan falta. Ahí va la preparación. Bueno, preparación para el viscerar. El viscerar es mejor, ¿no? Pues no, él opina que es mejor tirar eso, que cuesta un mano menos. Y a ver que se roba. Bueno, este también es un buen draw. Pero ahora no puede... Si hubiera hecho viscerar y hubiera robado eso, luego tenía para hacer dos más, ¿sabes? Ahora no puede tirar eso. No sé, ha perdido un draw ahí. No sé, ha querido guardar el viscerar. No sé por qué, pero lo ha querido guardar. Uy, con esa pero explosión... Este se tira ya, ¿eh? Este se tira. De hecho, deja la vida de explosión perfectamente para el turno siguiente. Vale, va a quemar. ¿What? Que te falta un maná. Ah, bueno. A ver, te da igual, ¿no? No, hombre. O sea, darle igual no le da igual. Porque ya no tiene letal. Claro. Pero da igual, sigue teniendo el bloque activo. Y este turno no le va a quitar el bloque. Y de hecho, si se lo quita, tiene otro en la mano. Bueno, podemos adelantar que esto va a ser GG. Y el más de congelar... Ojo, pues yo no quiero que gane mucho más de congelar. Que luego tú se encuentras por ahí en el leather. Es un rollo... Increíble. Pero de todas maneras... Aunque tenga... Aunque tuviese letal, y tuviese el bloque y tal... Es que... Él sabe que ha perdido. O sea, aunque le haga saltar el bloque, o se cure, o... Lo que él quiera. Nada, se está curando. Pero es que no tiene... Está intentando curarse. Pero... Vamos. Lo tiene dominadísimo ahora mismo. Se está subiendo al Farsi, pero es que ni con esas... Ni con esas llegas. Ah, le gusta pelear las partidas a Masan, ¿eh? Obviamente está en un torneo y tiene que pelear hasta el final. Él no sabe lo que su oponente tiene en la mano, ni... El caso es que esta partida la está jugando bien, ¿no? Él está jugando bien. Lo que pasa es que muchas veces, por muy bien que juegue, si el mazo de tu oponente está reaccionando a todas tus jugadas con una contra o con una jugada que te está haciendo mucho daño, como lo que está pasando ahora mismo, que cada turno que le juega su oponente le está destrozando. Ahora simplemente le va a hacer, yo creo... Mira, se roba otra lanza, ¿sabes? Esto es... Son 3, 7... No, no le mata, pero vamos. Pa' luego. No, le faltaría uno, de hecho. Pero si ahora le hace Pyro Explosión, le tienes que hacer Pyro Blast ahora vas. Pyro Blast, Blast. Te dejo en 9. Y además, bueno... Se lo piensa... A contar dos veces por si acaso. Solo tiene unos 28 daños. A ver, el turno siguiente le haría 3 y 4 y 4... Son 11 y 6, 17. Más el tiro. Más el tiro, 18. Que puedes, ¿no? Porque son 4, 6, 8, 9 y 10. Justo, justo. O sea, ahora mismo le sobran... ¿Cuántos daños hemos dicho? Que le sobran... Hombre, pues son 27, ¿no? No, 17. O sea, 27 en 2 turnos, quería decir. Sí, le sobran 8 daños. Pues nada. Esto... Esto es GG. Massan, que intenta agarrar esa partida ahí como puede. Pero no, amigo. No pasa poder. Y contra Massan el mazo congelar, se va a hacer un 2-0. Perdón, es tío, también espesito. Sí, ¿no? Y le ha hecho un 2-0, ¿eh? No, contra Massan se ha hecho un 2-0. Contra Nims ha perdido la primera. Ha perdido la primera porque ha jugado mal, simplemente. Eso es. Podría haber ganado la primera perfectamente. Se hace el 2-0 y... Pero bueno. Vamos a ver si tenemos esa venganza entre Massan y Nims. Bueno, venganza no. Bueno, venganza el partido... O vemos a uno de esos jugadores que nunca vemos. Los que se llaman Group C y... No creo. No creo que Nims pierda. Pero bueno, aquí lo tenemos como Massan pierde. Te vas a decir que no mata un palito muy fuerte. Pero Massan ha perdido, no por... No por falta de... No, no por haber jugado mal. No es que haya cometido un fallo como... Mira, ahí tenemos a Mass, que todavía no ha debutado en el torneo. A Mass, que juega en el Grupo D. Y por cierto, para mí está con él la sensación que hemos tenido hoy. Ha hecho la mejor jugada de la noche. La del Leroy con el embozo. Sí, la del Leroy con el embozo. Sí, esa nos ha gustado. Que creamos ahí. Es la única así jugada que hemos... Nuestro querido... Que hemos intuido nosotros. Nuestro querido como... ¿Cómo se llama? ¿Él? Sí. Brutley. Jackie Chan. Perdón. Gracias. Buen trabajo, sí señor. Brutley. Jackie Chan, que ha sido... Ha sido inmenso. Bueno, los foros que antes de hacer la pausa, por supuesto, tenemos que hablar... Como ya sabéis, de las redes sociales... No, que hemos hablado antes, sino de las motos. Las motos de Kimco. Kimco, donde podéis hacer clic debajo, podéis entrar en la página web Kimco con Y y con K, importante. Kimco punto es... Ahí tenéis toda la información acerca de las motos desde 50... Desde 50 centímetros cúbicos. Y lo importante, por menos de 2.000 euros también... Por menos de 2.000 euros. Hasta un total de 400... A ver, yo os digo mi opinión personal. Yo soy una persona... Es verdad, esto suena... Cuenti nos vende la moto, ¿no? Nos vende la moto, Cuenti. Pero yo para las motos y para esas cosas, yo una pequeñita... Ah, para moverte por ciudad, para moverte por ejemplo por aquí por Madrid... Pero si luego a la hora de la verdad, la gente te dice... Pero si eso no corre, pero si da igual, si tú puedes ir a 40, ¿qué costa da? Y yo me cuelo, pues... Sí, con el coche no puedes... No puedes maniuriar. No puedes ir a hacer ese. Joder, te iba a contar un chiste... Bueno, os iba a contar un chiste, pero se me ha ido ahora. Ah, sí. Dios, no... Es que con lo de Bruce Lee se me ha venido a la mente. ¿Lo puedo hacer? Sí, 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 claro, claro. ¿Sabéis cuál es el hermano vegetariano de Bruce Lee? ¿No? Nadie lo sabe. Brocoli. En fin. ¿No? ¿No quieres más? Quito la imagen, quito la imagen, que es lamentable. Pues si no quieres más. Tengo de esto para aburrir. Oye, en caso no. Ah, vale. Bueno, lo importante es esto. Ah, bueno. Aquí ya cada uno tiene su... Su punto de vista, ¿no? Que la moto, cuanto más gorda, más segura, tiene mejores neumáticos, mejores frenos. Hay algunos que le ha gustado el de Brocoli y hay otros que no. Esto es para todos. Claro, pues. Tengo otro que es igual. ¿Cuál es el hermano limpio de Bruce Willis? ¿De Bruce Willis? De Bruce Willis, el hermano limpio. Kevin Willis. Qué malo. Creía que me has decidido un limpio. ¿Qué dices, tío? Kevin Willis es buenísimo. Y por supuesto, este chiste es una jugada de libro. Yo no lo estoy viviendo, pero tengo la mano sobre la frente porque me siento ya consternado. Es que ya, ya hemos llevado muchas horas aquí en el streaming y... Qué malo. Se nos va un poquito. Qué malo. Qué malo. Ese ha gustado más, pero bueno. El de Kevin Willis ha gustado más el de Brocoli, pero a mí me ha gustado el de Brocoli. Y es verdad, a ver, ¿están entrevistando por una vez al ganador? Sí. Bueno, le estaba felicitando ahora mismo, le estaba diciendo que ha estado muy bien. Él como ha planteado las partidas tanto contra Massan como contra Nims. Y bueno, ahora solo dice que quiere agradecer a todos sus amigos que la apoyan. O me encantaría que le preguntaran por esa primera partida contra Nims. Y bueno, a Massan... Sí, a Massan ha dicho que piensa que ha jugado muy mal. Dice que eres muy genial y tal, muy guapo. En fin, lo típico. Sí, se han tirado piropillos uno al otro y... Y nosotros vamos a ver Ahora mismo Después de la pausa Qué equipo O mejor dicho Qué jugador Es el que avanza Puede haber Massan contra Nims Lo veremos enseguida Hasta ahora Hasta ahora